Una pena de amor, una tristeza Lleva Sambo Manuela en tu amargura Pasa la noche cantando, mollendo café Pasa la noche cantando, mollendo café Huele que huele, huele que huele Mollendo café, mollendo café Pasa la noche en la Zambora Mira yo tocó y tocó Cajira salsa con joven fe Huele que huele café, huele que huele Huele que huele café, huele que huele Dumbbo 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 Coro, oleando café, ¿quién está? Coro, oleando café, venderé, venderé, tengo salsa, voy a comprar, pa' que es caliente, pa' que se goce, y vamos así, ay, qué rico es, voyendo así. Gracias. Gracias.